Los movimientos sociales realizan jornada de manifestaciones en el Ecuador. El presidente Guillermo Lazo asegura que se desarrollará un operativo para impedir el cierre de las vías. Punto Noticias La suspensión del incremento gradual de los precios de los combustibles, acompañada de un aumento en estos, resolvió el presidente Guillermo Lazo y no bajó la tensión política. Al contrario, inflamó la opinión popular que ratifica su llamado a la protesta nacional, convocada para este martes y que se caracterizará por nuevas consignas. Con la última fijación de los costos del galón de gasolina extra y extra con etanol en 2 dólares 55 centavos y el galón de diésel a 1 dólar 90 centavos, que anunció el presidente Lazo el pasado 22 de octubre, el Parlamento Plurinacional de los Pueblos, que agrupa a varios grupos sociales, modificó sus demandas que las expondrá en esta marcha que se concentrará en Quito desde las 4 de la tarde y se extenderá en las provincias con la posibilidad de cierres viales desde horas de la mañana. Frente a ese anuncio, el presidente Guillermo Lazo aseguró que se desarrollará un operativo para impedir el cierre de las vías. Recalcó que esta acción es penada por la ley. Me solicitó él precisamente que ya eliminemos el ajuste gradual mensual de los combustibles, cosa que hemos hecho, pero veo claramente que su propósito no es lograr el bienestar del pueblo ecuatoriano, sino mantenerse en esa lógica de la violencia, de la agresión. Ojalá, le decía hace un momento al periodista Freddy Paredes, que por si acaso salga con casco mañana, por si acaso resulta agredido. Señor presidente, pero va a haber cierre de vías, eso es lo que nos han dicho en la Panamericana. Vamos a desarrollar todo un dispositivo para evitar el cierre de vías, para que impere la ley, porque el cierre de vías y el obstáculo al libre tránsito de personas y mercaderías está prohibido en la ley. Y por supuesto con la fuerza pública, con la Policía Nacional, vamos a imponer el orden. ¿A mí que se declaran en resistencia, señor presidente? ¿Qué respuesta le lees? Mire, son declaraciones clíricas. Hay un solo Estado, que es el Estado ecuatoriano. Y el Estado se expresa cuando es necesario a través de la fuerza pública, dentro del marco de la ley. Esto sucede mientras los legisladores Mónica Palacios, de Unión por la Esperanza Búnez, y Salvador Quispe, del movimiento Pachacútic, anunciaron que presentarán ante la Comisión de Garantías Constitucionales y Derechos Humanos de la Asamblea Nacional, que investiga los denominados Pandora Papers, documentación que, según dijeron, determina que el presidente de la República, Guillermo Lazo, mantiene en forma indirecta bienes o capitales en paraísos fiscales en Panamá. En este marco, también se reveló que el hijo del mandatario, Juan Emilio Lazo Alcibar, habría utilizado una empresa fantasma para la compra de un lujoso yate en febrero de este año. Según documentos expuestos por el medio internacional público, la transacción se realizó en Miami, Estados Unidos, a través del grupo corporativo U-Corp S.A. Alexis Moncayo tiene la palabra en Pichincha Opina. de este librito, que es la Constitución Política de la República del Ecuador. ¿Qué dice el artículo 66 en el numeral 13? El derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre. Este es un medio para expresar ideas o para reivindicarlas. Así que, como ocurrió en agosto del 2015, recordábamos en un video, hace algunos días junto a ustedes, en donde el presidente Lazo salía y respaldaba el derecho a protestar del pueblo indígena. Ojalá hoy también se muestre tolerante, demócrata, respetuoso, con quienes están decidiendo salir a las calles a protestar y manifestarse en contra de su gobierno. Yo, antes de, y esto lo decía con un tono un poco irónico, primero, quiero partir de un hecho. Si va a haber manifestaciones, si es que las hay, espero que estas sean con un tono absolutamente pacífico y que este país no vuelva a vivir episodios violentos que dejaron incluso personas fallecidas por la represión brutal, represión policial de octubre del 2019. A dos años de lo sucedido, entonces, cuando gobernaba Lenín Moreno y la impresentable de María Paula Romo era ministra de gobierno y Jarrín era el ministro de Defensa, espero que no se vuelvan a repetir escenas de dolor, de represión, de sangre, de enfrentamiento entre ecuatorianos como las que vivimos hace dos años. Si va a haber protestas, espero que esas protestas se deben, al menos, de manera pacífica. ¿Qué considero? Considero que el Ecuador, en este momento, lo que necesita es moverse, pero es moverse para poder trabajar, para dinamizar la economía, para poder generar empleo de verdad. No es empleo ficticio del cual habla el presidente Lazo y su gobierno en redes sociales. Ese gobierno que supuestamente habría creado 275 mil plazas de empleo, pero no sabemos dónde. Yo quiero referirme a las declaraciones que dio en este espacio. Hace algunos días atrás, el expresidente de la Cámara de Comercio de Quito, Patricio Alarcón, quien, argumentando con cifras reales, con respecto de el número de nuevos afiliados y aportantes a la seguridad social, dice que máximo, máximo, en el país se han creado 75 mil plazas de empleo formales. Que esos son, en los últimos meses, el número de ecuatorianos que ingresaron a aportar a través de la seguridad social. 75 mil. Es decir que los 200 mil restantes de los que nos habla el presidente Lazo son una mentira. O qué modalidad de trabajo serán, mediante el cual están trabajando estas personas. Y digo, si en cinco meses ha podido usted y su gobierno, presidente, hacer magia, ¿para qué es necesaria una reforma laboral? O un nuevo código laboral, o un código laboral paralelo al que ya tenemos. Si usted y su gobierno son tan eficientes, tan buenos, tan magos, que han creado un cuarto de millón de empleos formales en el país, como dicen sus redes sociales, parecería que las reformas laborales no son necesarias. Entonces sigamos en esa misma ruta, generando empleo, como usted nos lo dice. Y aparte de los memes, de los artes, de estos tan bonitos, tan simpáticos, tan creativos, que los sube usted en sus redes sociales, presidente, sería interesante que nos diga cuál es la fuente, porque Patricio Larcón en este espacio vino y dijo, no, no son 275 mil, son apenas 75 mil lo bordeando, porque en el IES dice que son tantos. Entonces sí sería interesante también que usted le diga al país cuántos en realidad son. Información que les va a ser de utilidad, sobre todo a quienes están transitando por las vías del país, esta es una actualización del estado vial de Pichincha, Napo y Orezana, nos ha compartido esto el personal del ECU 911, a LOAC Santo Domingo, parcialmente habilitada debido a los trabajos de construcción de alcantarillas en el tramo Unión del Toachi y Santo Domingo, el lunes 25 y martes 26 de octubre se suspenderá la circulación de los kilómetros 80 y 82 de la vía LOAC Santo Domingo. Papas de Acta Baeza habilitada para el paso de vehículos livianos y pesados de hasta máximo 18 toneladas. Tenemos por acá en la vía El Chaco-Lago Agrio se reportó deslizamiento de tierras. En Machal al momento se informa que la vía Arenillas-Puyango kilómetro 573 presenta socavamiento a un costado son temas digamos más vinculados con el tema meteorológico vía Pujilil-Amaná cerrada en Cotopaxi atención con esto vía Ambato-Guaranda cerrada vía Puyo-Macas cerrada en Pastaza las demás vías de estas jurisdicciones se encuentran habilitadas al momento mucha atención Pujilil-Amaná en Cotopaxi cerrada vía Ambato-Guaranda entre Tunguragua y Bolívar cerrada vía Puyo-Imacas en Pastaza y Morona cerradas la vía Ibarra Otavalo-Cajas se encuentra parcialmente habilitada en el sector El Quinde de la comunidad Pijal el puente internacional de Rumichaca se encuentra cerrado vía Cuenca Gualaseo-Limón habilitada vía Cuenca-Girón Pasaje habilitada vía Cuenca-Mosdeturo-Naranjal habilitada vía Paute-Gurumales Méndez habilitada vía Cuenca-Sixic-Matanga parcialmente habilitada vía Cuenca-Cañara-Lauci habilitada vía Cuenca-Shud-Cochancay habilitada y venía escuchando algunos algunos colegas también que daban reportes de que acá en Pichincha las vías que conectan Pedro Moncayo Tabacundo con Quito está cerrada y que la vía que conecta Cayambe con Quito también está cerrada así que mucha precaución con lo que con lo que sucede a esta hora con respecto de el cierre de las vías andar con con precaución recomendación ahora sí como decía un medio de comunicación a propósito de la seguridad si usted quiere cuidar su vida mejor no salga de la casa así de fácil lo resuelven estas gentes volviendo al tema pero en qué en qué momento ocurren además estas movilizaciones y es una coyuntura extremadamente compleja y difícil para el presidente Lazo y para su gobierno y yo quisiera y he tratado he tratado de entender seguramente mis comentarios están tibios porque la mañana está fría así que espérese un ratito además no me he tomado todavía el café pero si quiere comentarios incendiarios puede irse buscando otro espacio porque yo no lo voy a hacer hay algo que a mí me daba mucho la atención del presidente Lazo a propósito también del complemento de la nota que leía el profe porque daba cuenta de la denuncia que hiciera ayer la bancada de UNES con documentos en donde se presentó información sobre las inversiones que habría tenido el presidente Lazo en ese entonces candidato en paraísos fiscales a través de un entramado offshore en donde estarían involucrados además sus familiares hoy vamos a conversar con la asambleísta Mónica Palacios con ella vamos a ir desmenuzando más adelante todo este tema y parte de su denuncia y esta parte de digamos la constitución de una empresa offshore que es Banisi me parece que por allá por el año 2007 en Panamá que es un paraíso fiscal y que esas propiedades además el presidente Lazo no habría hecho la transferencia o no las habría traspasado a terceras personas hasta antes de haber sido candidato e incluso no sé y eso es algo que va a tener que aclarárselo al país si es que hizo o no el traspaso de las mismas a sus familiares amigos etcétera etcétera cuando ya fue presidente y eso si va en contra de la ley y eso va en contra incluso de temas que fueron aprobados en un referendo por parte de los ecuatorianos y ahí lo que no entiendo es si uno tiene un rabo de paja tan grande como puede ser tan 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 cándido como para acercarse al fuego y yo decía ayer en mi cuenta de twitter que estas horas que está atravesando el presidente y su entorno más cercano incluidos sus familiares son horas bastante oscuras porque usted es presidente Lazo sus panas los medios de comunicación que le hicieron campaña su entorno se la pasaron hablando de corrupción se la pasaron hablando y acusando de corrupción a todo el mundo y todo ese discurso y todo ese relato que ustedes lo lanzaron con ventilador se les está regresando para qué hablar tanto de corrupción y terminar hoy señalado con el dedo no por sus detractores políticos en ecuador ojo porque usted está haciendo o pretendiendo hacerle creer a la gente en el país de que primero con mi plata hago lo que quiero y esto ya lo discutimos hasta el cansancio con su plata haga lo que le dé la gana pero el problema es que usted ahora no es un ciudadano más usted ahora es el presidente del ecuador y tiene que rendirle cuentas al ecuador de las cosas que hace y dice y usted que es el presidente del ecuador con qué cara puede ir a llamar a inversionistas extranjeros para que vengan a generar empresa en el país y a generar inversión y empleo y tal y no sé qué si usted que es el presidente de este país no confía en este país y se lleva parte de su fortuna a Dakota del Sur a Panamá a Adela Huerva a donde sea que se haya llevado la plata y usted durante todo este tiempo se ha dedicado junto a sus panas a hablar de mafiosos de conspiradores de golpistas de corruptos y de etiquetar a todo el mundo bueno ahora resulta que no son solo sus detractores políticos que además están en todo su derecho llámese UNES llámese Pachacuti lo que sea quienes quiera que presenten las denuncias en su contra es un consorcio de 600 periodistas que han revelado 19 millones de documentos en donde aparece su nombre presidente Lazo y ahora también el nombre de su hijo porque lo último que se ha conocido es que el hijo del presidente Lazo compró un lujoso yate con una sociedad fantasma meses antes de estallar los papeles de Pandora documentos a los que tuvo acceso el medio público señalan que la empresa UU Corp se encargó de cerrar la operación en febrero pasado por un valor superior a 560 mil dólares pese a que sus cuentas indican que carecía de fondos para ello los escándalos persiguen al presidente de Ecuador Guillermo Lazo tras su aparición en los denominados papeles de Pandora a raíz de sus vínculos con una serie de cuentas offshore distintos documentos obtenidos por público señalan que uno de sus hijos compró un lujoso yate en los Estados Unidos a través de una sociedad fantasma la documentación reunida por este medio indica que el 26 de febrero pasado el grupo corporativo UU Corp S.A. cerró en Miami el envío a Guayaquil del yate Dolce cuyo valor ascendía a 560 mil dólares como representante de esta compañía actuó Juan Emilio Lazo Alcibar hijo del mandatario ecuatoriano en esas fechas estaba en plena actividad electoral el presidente Lazo el político y banquero conservador había disputado tres semanas antes la primera vuelta de las elecciones presidenciales en las que logró superar por poco margen al candidato de Pachacuti Yajubu Pérez y se ubicó en segundo puesto detrás del progresista Andrés Arauz con quien disputaría el sillón presidencial en las elecciones del 11 de abril aquí hay un error en la fecha dice 7 7 fue en febrero Lazo consiguió imponerse en esta segunda vuelta convirtiéndose así en el presidente del Ecuador el mandatario es hoy una de las figuras de la derecha latinoamericana vinculada a Atlas Network la red de lobbies ultracapitalistas y anticomunistas que en España cuentan con el apoyo de la FAES de José María Aznar mientras su padre transitaba hacia la gloria Juan Emilio Lazo el hijo seguía al frente de la operación de compra del yate dolce que sería transportado desde el puerto estadounidense de Everglades a la terminal marítima de Guayaquil la embarcación llegó a Ecuador el 11 de marzo es decir un mes antes de la segunda vuelta cuando faltaba algo menos de un mes en realidad para la segunda vuelta de las elecciones en ese país latinoamericano el coste del seguro y del flete alcanzó nada más y nada menos que el 10% del valor del yate 55 mil dólares según datos públicos del servicio de rentas internas de Ecuador un organismo de carácter oficial la empresa UU Corp no ha hecho ningún tipo de pago de impuestos por salida de divisas desde el 2013 mientras que en concepto de impuesto a la renta el cual se aplica sobre las ganancias obtenidas solo figuran 337.90 dólares abonados en 2016 en medio de esa coyuntura es que lazo además como me dice mi buen amigo Andrés quería que quien le investigue sea su pana Fernando Villavicencio y además un tema interesantísimo déjenme revelárselos por acá tenía yo ese dato también que ayer la página Ecuador chequea dio cuenta de la imprecisión que cometió el presidente Lazo y este señor Villavicencio como suele ser con su carácter arrogante todo el autoritario fíjense que además de estos que le llamaban autoritario y dictadora Correa desde su metro cuadrado de poder hoy también tienen algunas actitudes que dan cuenta de ese machismo de esa misoginia y de ese autoritarismo durante la reunión o sesión de la comisión de garantías constitucionales cuando la asambleísta de UNES Paula Cabezas interpelaba o cuestionaba a los funcionarios del SRI sobre las cifras que Guillermo Lazo decía haber pagado en impuestos y que contrastaban o se contradecían con respecto de lo que él había declarado como patrimonio Villavicencio salió en defensa del Lazo y le tildó al asambleísta Paula Cabezas de ignorante bueno vamos a ver quién es el ignorante esto por qué les digo porque la página Ecuador verifica da cuenta de que en el detalle de las cifras que el presidente hizo públicas se incluyen millonarios pagos a la superintendencia de bancos al COSEDE y hasta contribuciones de venidas del terremoto de dos mil dieciséis el tema es que en el apuro por salir al paso a defenderse desesperado el presidente Lazo muy mal asesorado además como ha estado muy mal asesorado durante todos estos últimos días publicó un supuesto pago de impuestos de lo que han sido los últimos quince años pero entre las cifras que ofreció y las que constan en la web del SRI resulta que hay nada más y nada menos que adivinen trescientos millones de dólares de diferencia o sea ya hay alguien que debería decirle al presidente a ver ven acá sentate aquí respira tranquiliza tómate una taza de café si la cafeína te altera tómate un vaso con agua y vamos a y vamos a a responder con con la verdad porque resulta que hasta ahora lo que han hecho es es mentir los documentos expuestos por lazo dan un total de quinientos ochenta y ocho millones y algo más esto abarca cuatro grandes rubros lo pagado por el presidente como ciudadano lo pagado por el fideicomiso GLM Guillermo Lazo Mendoza lo pagado por el banco de Guayaquil y lo pagado por la corporación multivg sin embargo sobre los montos registrados públicamente en la página web del servicio de rentas internas la suma de estos cuatro rubros llega apenas a algo más de doscientos millones de dólares y el presidente dijo que eran como quinientos ochenta y ocho entonces hay en realidad trescientos ochenta y ocho millones de dólares de diferencia ¿por qué esta diferencia? porque resulta que el SREI solo tiene la obligación legal de publicar en su página los valores correspondientes a dos impuestos renta y salida de divisas y en los cuadros entregados por lazo se lee el siguiente encabezado impuestos y otras contribuciones entonces ¿cuáles son las otras contribuciones que hacen que las cifras llegue a quinientos ochenta y ocho millones Ecuador verifica solicitó esta información a la presidencia de la república en el desglose entregado se incluyen pagos especialmente del banco de Guayaquil de patentes municipales impuestos prediales contribuciones a un hospital universitario y también pagos millonarios a la superintendencia de bancos y a la corporación de seguro de depósitos COSEDE esos pagos del banco de Guayaquil a la superintendencia y al COSEDE suman doscientos setenta y siete millones en quince años por eso el grueso de la información publicado por LASO en su cuenta de Twitter proviene precisamente del banco ¿qué les parece? ahí están entonces digamos las contradicciones un pésimo manejo de comunicación además y un pésimo manejo de la crisis ¿qué ocurre adicionalmente a estas horas y cuando empieza a generarse este malestar resulta que o coincidencia la fiscalía les llama a declarar a Leonidas Diza en política si hay algo que no existe son las coincidencias aquí el otro día pasó un analista que dijo que la fiscalía en el Ecuador así como muchas otras instituciones como la Contraloría y como otras tantas la Procuraduría incluida se convirtieron en actores políticos así que en política créanme no existen coincidencias de la Comerci y la Comerci y la Comerci